Vamos a darle comienzo al pleno, ¿vale? Pleno del día 23 de marzo de 2018. Pleno ordinario. Siete puntos. Comenzamos por el primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Votos a favor. Ana, no ha tomado posesión, no puede votar todavía. ¿Eh? Porque todavía no ha sido. ¿Vale? Entonces, el voto para mí no son siete. Ajá. Sigue existiendo cuárum, pero nos quedó que era cuatro. Oye, es que esto del cuárum, ¿no? Vale. Pasamos al punto número dos, que es informes de alcaldía. Por cierto, ¿se está hecho para, supongo? Sí. ¿Está grabando? Sí, 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 está, está. Está ahí, existe prueba previa. Vale. Y pasamos al punto número tres. Perdón, me fue muy alcalde. Sí. Sí, sí, lo he dicho ya. Habéis recibido... Y pasamos al punto número tres, que es la toma de posesión de doña Ana Sánchez Muñiz, como concejala de la Corporación por el Partido Socialista Abreo Español, en sustitución de doña Eva María de Gabaquero. En la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 26 de enero de 2018, se declaró vacante un puesto de concejal con motivo de la renuncia presentada por doña Eva María de Gabaquero, solicitando de la Junta Electoral Central la expedición de la credencial a favor de la candidata siguiente de la lista electoral presentada por el Partido Socialista Abreo Español a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. El día 26 de febrero de 2018, se recibió en el Ayuntamiento la credencial expedida a favor de doña Ana Sánchez Muñiz, quien compareció el día 8 de marzo ante mí, en cumplimiento del requisito que establece el apartado primero de la instrucción de la Junta Electoral Central del 10 de julio de 2003. El día 20 de marzo de 2018, presentó también la declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades y la declaración de actividades y causas de posible incompatibilidad a las que hace referencia al artículo 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases de la Comisión de Informativa de Hacienda, Regimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios, del día 21 de marzo, se ha dictaminado que es un procedimiento ordinario para la toma de posesión de la concejala del Partido Socialista Abreo Español, doña Ana Sánchez Muñiz, y teniendo en cuenta los antecedentes de hecho, en la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 26 de enero de 2018, se declaró la vacante del puesto de confejal con motivo de la renuncia presentada por doña Eva María de la Vaquero, solicitando, seguidamente, de la Junta Electoral Central la expedición de la credencial a favor de la candidata siguiente de la lista electoral presentada por el Partido Socialista Abreo Español a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015 y previa renuncia anticipada de doña Rosana López Obritisca y doña Daniel del Río Pérez. El día 26 de febrero de 2018 se ha recibido la credencial de doña Ana Sánchez Muñiz, quien ha comparecido el día 8 de marzo ante la secretaria de la corporación para cumplir con el requisito previsto en el apartado primero de la instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de marzo de 2013, de junio de 2015. También ha presentado el día 20 de marzo la declaración de nombres patrimoniales y de la participación en sociedades y la declaración de actividades a causas de posible incompatibilidad a las que hace referencia el artículo 75.7 de la ley reguladora de la asociación del régimen local. Considerando los siguientes órganos jurídicos, el artículo 182 de la ley orgánica de la región electoral general, conforme al cual, cuando se produzca una vacante en la corporación municipal, el escaño, se atribuirá al candidato de la misma lista quien corresponda, según el orden de colocación. El artículo 108.8 de la misma ley exige, para la adquisición de la plena condición del cargo, que el concejal electo jure o prometa acatamiento a la prostitución en el momento de su toma de posesión, según la fórmula prevista en el artículo 1 del Real Decreto 707 de 1979 de Ciclado. La Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Regime Interno, Urbanismo, Gras y Servicios queda enterada de que se han cumplido todos los trámites para la toma de posesión de la concejala electa, doña Ana Sánchez-Millí, que tendrá lugar en la primera sesión que celebre la licenciación. Se han cumplido todos los requisitos legales para la toma de posesión y a continuación la concejala electa tomará juramento o promesa de concejala. Por favor, nos ponemos aquí. El público también, por favor. Germín, ponte en pie. Proyecto por mi conciencia y honor cumplir fielmente la subvención de la concejala de la licenciación de cárcel con lealtad para los reyes y guardar y así guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Vale. Se ruega a la concejala o al portavoz o al portavoz del Grupo Municipal Socialista que en cumplimiento del artículo 26 del reglamento de organización y entrenamiento del régimen jurídico de las entidades locales manifieste su voluntad de suscribirse a un grupo político municipal y deberá también comunitarlo a los escritos que con sus necesidades permitidas de que se formen para las actividades. Ahora sí, ¿no? Gracias. Has prometido el cargo, ¿verdad, Ana? Perdón, que ha dicho prometo, ¿verdad? Gracias. A partir del siguiente punto del orden del día, puesto que ya eres concejal, ojalá, me gusta más decirlo, ya puedes volver. Bueno, pues pasamos a ese punto número cuatro. es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Regime Interno, Urbanismo, Obras y Servicios del día 21 de marzo. Examinado el expediente tramitado para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y teniendo en cuenta los antecedentes de hechos que se expone. Se propone modificar el artículo 5 de la ordenanza fiscal referido a la gestión del impuesto con el fin de flexibilizar el cobro de manera que pueda pagar el mismo en dos plazos dentro del año sin que se generen intereses. Al expediente se ha incorporado el informe del interventor municipal de fecha 16 de marzo analizando la propuesta de modificación que en su conjunto se atiene a las normas reguladoras de los tributos municipales. Considerando los siguientes fundamentos jurídicos apartados hay b del artículo 4.1 y artículo 106 de la ley reguladora de la fuerza del régimen local que atribuye a los municipios la potestad reglamentaria voluntaria y financiera. Artículos 15 a 19 y 60 a 77 del texto refundido de la ley reguladora de las higiencias locales en los que se regula el procedimiento para la imposición, ordenación y modificación de los tributos locales y el régimen jurídico del impuesto sobre bienes inmuebles. El artículo 10 de la citada norma que determina que cuando la ordenanza fiscal así lo prevea no se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario en las condiciones y términos previstos. Y el artículo 22.2 apartado E de la ley de régimen local que atribuye al Ayuntamiento Pleno la competencia para la determinación de los recursos propios de carácter tributario mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los miembros de la Constitución sometido a la asunta a votación se adopta por seis votos a favor el siguiente dictado primero se aprueba con carácter provisional la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles se modifica el artículo 5 gestión os leo todo como se modificaba en los términos que se os entregaron el punto 1 se refiere al pago anual que se establece de los meses de septiembre a noviembre para los no domiciliados y el pago de domiciliados el mes de octubre luego el pago fraccionado que será petición del interesado en dos periodos de tiempo se realiza la solicitud de fraccionamiento con una anterioridad de 20 días naturales al inicio del primer plazo se distribuye recibos domiciliados 50% en cada periodo siendo el segundo plazo en el mes de octubre y el primero obligatorio con una antelación de al menos tres meses respecto al segundo y para los no domiciliados el 50% en cada periodo siendo el segundo plazo en el mes de septiembre a noviembre y el primero obligatoriamente con una antelación de al menos tres meses respecto al segundo plazo punto 3 el contribuyente que habiendo solicitado el pago fraccionado no atienda el importe parcial en el primer plazo pues aguantará la totalidad en el mes de octubre en el caso de recibos domiciliados son los meses de septiembre a noviembre para los no domiciliados el punto 4 que eso no se ha modificado igual que la orden actual que en lo que se refiere a la gestión del impuesto se estará a lo establecido en el artículo 77 del texto recogido de la ley reguladora de los asistentes locales y apartado segundo el expediente se someterá al trámite de información pública durante el plazo de 30 días hábiles por edicto que se publicará en el golejín oficial de Cacabria y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de conformidad con el artículo 17.3 de la ley de asistentes locales si no se producen reclamaciones contra este acuerdo automáticamente se considerará definitivo y se procederá a su publicación en el golejín oficial de Cacabria y en el tablón de anuncios del ayuntamiento junto con el texto íntegro de las modificaciones de la ordenanza si algún grupo quiere tomar la palabra grupo popular lo demás lo demás queda igual ¿no? esto coincide con dos residuos de agua y luego si me tienes que dar dos residuos de agua y los residuos de la fila ¿no es así? no, es así te explico si quieres el calendario ahora te digo por hacer batería de respuesta algún grupo más tenemos el calendario Mónica si quieres luego te hago una copia donde lo que si viene modificado modificamos la ordenanza del IBI porque anteriormente se estaba haciendo el IBI algo que era esporádico pero no estaba recogido en ninguna ordenanza el pasado año también lo que hicimos fue articular el convenio de recogación con el gobierno de Cantabria en el cual no estábamos muy de acuerdo en el formato de emisión de los recibos y este año después de varias reuniones con la propia consejería de economía con sus diferentes técnicos y también hay que decir aquí los técnicos municipales y principalmente Secretaría que es la que ha hecho un esfuerzo digamos una batería brutal en las últimas semanas para poder confeccionar esta ordenanza y poder llegar a tiempo a aplicar lo que entendemos como vital nuestra ordenanza en el cobro del agua ya contemplaba los cuatro trimestres que así va a ser de manera individual no emisiones porque al final lo que hacía el gobierno de Cantabria es aglutinar las emisiones de dos en dos entonces el pasado año y no estábamos de acuerdo casi nadie lo que llegaban eran dos de agua en un primer plazo con vehículos y después llegaban dos de aguas con el IVI este año van a llegar los de agua en trimestre normal es decir en cuatro emisiones de recibo y después en esas emisiones de recibo lo que te va a llegar es la posibilidad lógicamente de fraccionar el IVI vas a poder fraccionar el IVI en dos de 50 previo y además lo van a poder fraccionar aquellos domiciliados y no domiciliados que también entendemos como importante entonces lo que hoy venimos a probar no deja de ser un calendario de pagos humanos que además en ese calendario de pagos anual entendemos bueno pues que tiene en esa planificación que tiene derecho todos los vecinos y donde lo vamos a hacer público y exponer entonces lo que hacemos hoy es modificar la ordenanza del IVI para que se adapte y para que jurídicamente esté contemplado tanto por parte de los técnicos municipales como por parte de los técnicos del gobierno de Cantabria y que esa emisión sea correcta en forma en orden y yo creo además que va a ser el plan de pago y sobre todo ese calendario de pago de futuro para el municipio de Cártes sin grandes alteraciones estoy completamente seguro de no el político de turno por decirlo así que creo que va a quedar ahí para tiempo creo que es un avance importante y sobre todo ahora mismo ya no estamos especulando si se puede o no se puede si se puede fraccionar o se puede fraccionar bueno pues queda contemplado quedan registradas las ordenanzas y ahora lo que tenemos es un calendario de pago ya anual perfectamente definido luego si quieres te hago la copia enviamos también lo vamos a publicar lógicamente tenemos que esperar esos 30 días como bien decía María José de exposición etcétera etcétera para que bueno pues podamos poner en marcha este primer periodo de fraccionamiento ¿Quién quiere decir? ¿Se han ha venido el servicio de recaudación del gobierno de Santa María el calendario y se han fijado ¿cómo? Sí Yo pues se lo he preguntado No, no se han fijado los anuncios al público Sí en la página web también de hecho uno te ha llegado porque por lo que veo quiero intuir no me importa pero te lo digo porque creo que uno tiene es domiciliado tienes domiciliado el agua por eso como tienes domiciliado el agua no te ha llegado porque los de agua ya sí que han llegado los que han llegado digamos en papel digamos ya son aquellos no domiciliados de agua eso sí que han llegado y ya llegan de manera increíble por decirlo así ahora mismo de hecho lo que está llegando es el cuarto trimestre de agua de 2017 No, yo no me refiero al calendario lo han mandado y se ha expuesto el calendario No, yo no lo he visto por eso Bueno pues pasamos a la votación de este punto número 4 si os parece votos a favor Bien el acuerdo se adopta por unanimidad de 8 votos a favor de los concejales Pues pasamos a ese punto número 5 que es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias de apertura de establecimientos Dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda Regimen Interno Urbanismo Obras y Servicios del día 21 de mayo Examinado el expediente tramitado para la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de establecimientos y verificación posterior del cumplimiento de los requisitos legales y teniendo en cuenta los antecedentes de hecho que se exponen a continuación Se propone la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del establecimiento de la tasa tendente a verificar o controlar en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa si los establecimientos fabriles, industriales, mercantiles, comerciales, profesionales o de otra índole y las instalaciones que se implanten en el término municipal reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por la legislación vigente para la nueva implantación, ampliación o modificación de actividades o instalaciones como presupuesto necesario, previo o posterior para el otorgamiento por este ayuntamiento de la licencia de instalación, actividad y apertura y las autorizaciones de cambio de titularidad cuando sean exigibles, así como la concesión de autorizaciones de competencia municipal en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Con fecha 14 de marzo se emite por el interventor municipal un informe económico-financiero en relación con los costes del servicio. Al expediente se ha incorporado el informe de interventor del 14 de marzo fiscalizándose de conformidad el contenido y tramitación para el establecimiento de las bases y con fecha 16 de marzo se emite informe por la Secretaría del Ayuntamiento sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para el establecimiento y aprobación de la ordenanza fiscal. Considerando los siguientes fenómenos políticos apartados a ir del artículo 4.1 y artículo 106 de la Ley Reguladora de las Bases de Regime Local que atribuye a los municipios la potestad la voluntaria tributaria y financiera. Artículos 15 a 19 y 20 a 27 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en los que se regula el procedimiento para la imposición ordenación y modificación de los tributos locales y el régimen jurídico de las tasas y apartado 2.2 apartado E de la Ley de Régimen Local que asigna al Ayuntamiento Pleno la competencia para la determinación de recursos propios de carácter tributario mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los miembros de la corporación sometido a la asunta votación se adopta por 5 votos a favor y una expedición el siguiente dictamen primero se aprueba con carácter provisional la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos y verificación posterior y del cumplimiento de los requisitos legales cuyo texto íntegro consta como anexo en el expediente administrativo tramitado a la ley segundo el expediente se someterá al trámite de información pública durante el plazo de 30 días hábiles por edicto que se publicará en el boletín oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y de conformidad con el artículo 17.3 de la ley de asuntos locales si no se producen reclamaciones contra este acuerdo automáticamente se considerará definitivo y se procederá a su publicación en el boletín oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del ayuntamiento junto con el texto íntegro de las modificaciones de la ordenanza perdón aquí hay una pequeña no son modificaciones es una ordenanza que se publica el texto en cero de la ley 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 esto es el cumplimiento bueno si algún grupo quiere tomar la palabra este punto número 5 bueno este punto número 5 lo que viene a resumir es bueno pues creo que todos conocemos vamos a ver Gracias por ver el video.